Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de la historia de World of Warcraft del 10.2 Hoy tenemos, esta semana tenemos una nueva misión, pero antes pedís perdón por la voz, estoy todavía un poquito convaliciente de la voz Estoy algo mejor, ya por lo menos se me entiende, creo, o por lo menos lo voy a intentar Pero bueno, a ver, todavía de momento lo que es la historia principal no podemos, un nuevo comienzo todavía no podemos activarla Pero sí, esta semana aquí en Valtranken tenemos una nueva misión, que aquí lo tenéis, que se llama Recuperación de Datos Vamos a ir haciéndola y vamos a ver qué contiene esta misióncilla que la tenemos por aquí, gente Hasman, Trapad me ha enviado a buscarte Los Guardianes de Tyr, una guardiana de Tyr, ¿os acordáis? Que volvió la guardiana de Tyr, si no os acordáis os dejaré arriba el enlace que estuvimos viendo en la historia Y tenemos aquí esta Hasman, guardia de Tyr, está lista por la recuperación, la guardia de Tyr, un disco ¿Me refresca la memoria? Mira, esto está bien, os hagáis una idea Dice, lo entiendo Hasman, han pasado muchas cosas Trapad reclutó a la guardia de Tyr para ayudar a recuperar los discos de Tyr Que contienen los recuerdos del Guardian de los Titales Te reclutó para enseñarnos a ser aventureros y a mantenernos con vida Luego, Cromi y Eternus nos mandaron desplegar unas balizas temporales para dar a la cual ubicación de los discos de Tyr Que se habían perdido en las líneas temporales Están en el Bastión Nocturno, con Elisande En otra línea temporal Y estamos listos para recuperarlo Oh, mama Elisande, Bastión Nocturno Gente, ¿sabéis quién es ese? Mira Banda, si no recuerdo más, es Legión Bastión Nocturno Eh... ¿dónde estás? ¿dónde estás? Elisande, aquí la tenemos, gente Elisande, ¿queréis saber quién es? Aquí la tenéis En otro tiempo, Elisande se distinguió por resistir a la Legión Junto a sus seguidores, Altonato dio la espalda a la reina Absara y a sus oscuras intenciones Se hizo con el control del ojo de Amanzul para crear la Fuente de la Noche Que protegería a Suramar del Cataclismo Sin embargo, tras más de 10.000 años La llegada, 10.000 años, igual que lo de Dragonfly, gente Aquella, aquella cinemática en la que se va, no sé, ¿se acuerda? Bueno Ah... me pierdo, perdón La llegada de la Legión lo cambió todo Se ha aliado con los demonios Con la esperanza de volver a usar el poder de la Fuente de la Noche De un modo muy diferente Para salvar a su pueblo Interesante, gente Muy interesante Bueno Recuperación de datos Dice Que después de un entrenamiento riguroso ha llegado el momento Trapat cree que la Guardia de Tyr De la Guardia de Tyr está lista para recuperar el disco de Tyr de Bastión Nocturno Revolta con nosotros del reposo de Tyr En el nuevo cuartel general de la Guardia, justo al sur de Tyr Hall Por fin conseguiremos que vuelva Nos vemos en el reposo de Tyr La esperanza de la Guardia de Tyr Muy interesante, gente Muy interesante A ver, un segundo, tenemos algo por aquí Tenemos algo que entregar Ah, por aquí arriba ¿Qué leches por arriba? No sé qué tenemos por aquí, gente A ver Esto es que no lo hice yo por aquí Ah, mira, tenemos Ah, vale Tenemos esto Esto me da exactamente igual, gente No sabía ni que estaba aquí, gente Mira, ahí tenemos una moneda Perdón Entonces voy a hacerlo fuera de cámara Que ya lo veremos más adelante Bueno Lo que estuvimos viendo Se restauró la Guardia de Tyr Ya sabéis que Todo esto de los discos de Tyr Ya menos o menos Empezó Más o menos no, empezó Con aquellas primeras misiones Pre-Dragonfly En las que tuvimos que Ah ¿Qué le voy a decir? Un segundo, me voy a poner en el camino Ahí lo tenemos Es por aquí, ¿verdad? Efectivamente ¿Os acordáis? En Uldaman, si no recuerdo mal Ah Aquí, por aquí Amorras Aquí lo tenemos Legión, no, por favor Dragonfly Tenemos por aquí A Uldaman Efectivamente Aquí lo tenemos ¿Os acordáis que aquí Descubrimos que se ven llevar los discos? ¿Os acordáis que Intentamos buscar esos discos Con los cuales Los Aspectos Los dragones aspectos Podían conseguir Su Su poder Y La El vuelo infinito Los perdió en el tiempo Bueno Pues a lo largo de Dragonfly Hemos ido Viendo las diferentes Bueno, hemos ido Siguiendo esta trama de Tyr Y creo que esta será El final de la Dicha trama Ahí está Harman Listo para recuperar el disco Yes Atril Hall Por Tyr Nos hemos recuperado Nos hemos entrenado Y ahora es el momento De enfrentarnos a Elisandre Acompañamos a Atril Hall No Dormu Cromi Y Eternus Otro ex vuelo infinito Nos espera para enviarnos Al pasión nocturno Recuperaremos el disco Y Tyr por fin volverá con nosotros Atención Este es el momento Para que nos hemos estado preparando Harman se ha unido a nosotros Estamos listos Para recuperar el disco de Tyr De las manos de Elisandre A Tyr Hall Por Tyr Por Tyr Interesante ¿Y esta? ¿Vosotros qué hay por aquí? Dijo que Tyr Podría volver a caminar Por Acerot Son tiempos Demorcientes Para ser paladín Creo que podría suceder Cambiar las cosas Podría cambiarlo todo Podría volver Simplemente ver Lo que ha conseguido Trabal con la guardia de Tyr Con la ayuda de los coranos El reposo de Tyr Cuenta con todo lo que necesitamos Para los paladines Para llevar a cabo sus misiones Tiene mucho que aprender Ojo cuidado No va a ser paladín Y aquí tenemos Me alegro de ver a Trabata Unido a nuestro paladine de guardia Reconforma la alianza y la horda Trabajando juntas Un elfa de sangre Forjado a la luz Un zandalari Hasta alguien del Kultiras Me recuerda la unidad Entre los paladines Durante la guerra contra la legión Aquellos días tan oscuros Fueron forjados Paladín Kultriano Venga vámonos Por cierto Como he leído Es en otra línea temporal Esto también es interesante Gente ¿Ves? Ya ha llegado Hazma Te dije que no nos haría Más plan mucho Tiene razón Ahora podemos empezar Pues let's go Aquí están los dormos Y aquí están los Perfecto Todo listo para ir al patrón nocturno Sabes lo que te enfrentas Ante esta Sabes lo que te enfrentas Ante esa Elisandre Es una Elisandre alternativa Infristación en patrón nocturno La información de nuestras balizas Sugieren que Elisandre Encerra el disco En la ascensión del Astronomante Es un lugar de conocimiento Y el interior No estará muy defendido He abierto un portal Para que la guardia de Tyr Y tú Para que la guardia de Tyr Y tú Os encontréis Con la menor resistencia A excepción de Elisandre Y su guardia No podéis recibir ayuda En cuanto crucéis el portal Así que Intentad no fastidiarla Duda El portal al bastión nocturno Está listo He intentado alejaros Del peligro inmediato Cuidado Esta no es nuestra Línea temporal Ojo Pero con el conocimiento Que contiene el disco Elisandre Podría suponer Una amenaza Para todos A ver Todos Es el momento La misión Más importante Vamos a ir Al bastión nocturno Y vamos a recuperar Ese disco A la carga El último es un troll mojado Mejor un troll mojado Que un caraogro Os lo podéis tomar en serio Por una vez Que grande Que grande Me ha gustado Esa intervención Gente Me ha gustado Voy a quitar un momento Gente Voy a quitar los detalles Para que no se vea Muy entorpecido Lo que es la pantalla Vale Y Let's fucking go Más que nocturno Gente Este es otro Lissandre Diferente Habla con Lava Para asegurarte De lo que tengo Cuando quieras Hasmán Recuperemos el disco Estoy preparado Nuestro principal Precuente Pero Tendremos que enfrentarnos A la guardia de trampas De lo que ha sido más Estoy de abajo Si me quedáis con vida De antecerramento Y me gustaría Que siguierais así Vale Pues Let's go Entiendo que nuestra Elisandre Está muerta Entiendo que la nuestra Está muerta Y por eso Tenemos que ir Una alternativa Tiene una temporada Gente Guay que fue pionera La primera temporada Aquella alternativa ¿Se trata de la investigadora? Investigadora Concentrada Quiere subir Está por arriba ¿No? Está por arriba Pero por aquí no ¿Por aquí? Me he tirado de la gente Bueno Nada de eso Ojo, me revienta, eh Ojo, me revienta Ahí está Una mujer noble, murió protegiendo a Elizante y el de Se acercó con la legión Se liana con la legión y ese disco pertenece a Tyr Puede que a Elizande no le ayude a la legión en esta línea temporal Estamos invadiendo a su hogar Es que verdaderamente no sabemos si Elizande ahora mismo es eso Está con la legión, no está con la legión Y no es que no sea simplemente alternativo Que tampoco sabemos en el nivel O sea, a lo mejor ni la legión no tiene que aparecer por aquí No sé No entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí Un escenario Esa Esto no me gusta A ver Dice, esto no me gusta O sea, esta gente no tiene ni idea de que estamos haciendo aquí Lo sé, HagaWin Pero debemos hacer lo que haga falta para recuperar el disco Es que somos los enemigos, ¿verdad? Esto es余ni Esta es la remembered ¿No? Esto es la verdad Lo sé Yo voy a ir Lo sé O sea Lo sé lo sé Lo sé ¿No? Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Hablo con otra vez antes de enfrentarte a Lissandre, este es el asamblaje, creía que solo alguien en contacto con los títeres podría conseguir algo tan organizado, eso es como nosotros lo que hace aún más trágica esta batalla, pero supongo, pero no son más que asamblajes, la verdadera tragedia sería perderos a cualquiera de vosotros Los titanes, se refiere a eso, que los titanes, bueno, vamos allá, a esta puerta nos enfrentaremos a Lissandre y al disco jamás, todo listo estoy preparado Enfréntate a Lissandre junto a la guardia de ti Lo siento A ver Está Lissandre, entiendo, está muy bien temprano, está muestra Un suelto, un ojito Un poquito de la guardia No podéis ganar Oh, mamá Ha usado la magia temporal Está aguantando antes de atacarla Con su dominio de la magia temporal te he necesitado un plan Tengo uno, pero podría funcionar Salud Esto ya lo hacía en su combate, gente Para adaptar a Lissandre necesitaremos precisión y concentración Tengo ambas cosas de sobra, Hasman ¿Qué os parece esto? Halloween y yo atacaremos primero desde la izquierda y distraeremos a Lissandre Cuando hayamos capturado su atención, atacará el resto Si la distraemos y atacamos separados, no podrá con todos nosotros ¿Todo listo? Todo listo ¿Dónde alejes de la guerra? Entonces se me recuerda, nos armamos, nos armamos El tiempo de empezar podréis ganar toda vez Aún no ha funcionado, tenemos que darle una vuelta Ha sido un buen plan, pero Lissandre nos la lleva a la delantera Tenemos que ser más astutos si queremos ganar ¿Cuál es el plan? Si alguien te molesta, se lo cuenta Anolaki, ¿eh? Ese seré yo, después lo corremos desde las direcciones Salvo Bulley y Hasman Excepto yo y Hasman, ¿por qué? Porque cuando esté pendiente de nosotros, tú y Hasman os acercaréis por la espalda Y asistiréis el golpe al final Un plazo digo, pero sin manera se siente preparada Puedo hacerlo, capital Estoy lista si Hasman lo está Yes Pues nada, nosotros nos esperaremos ¿Listo para contribuir a conseguir el disco? Si Balunei, ¿qué haces? Lissandre, por favor Necesitamos el disco para restaurar los recuerdos del guardián Tyr Su mente guarda secretos que podrían ayudarnos Sé que quieres lo mejor para tu pueblo Pero el mundo necesita de nuevo la compasión y el valor de Tyr Así sé Sé lo que necesito para salir de esta línea temporal Y proteger su damal El disco es vuestro La has dejado ir Creo que es lo que habría hecho Tyr Bien hecho, Balunei Quería ayudar a los suyos La estábamos atacando Bien hecho Cumplimos nuestra misión Ahora forjaremos el futuro de la guardia de Tyr Volvamos con el disco a Dalid Creo que Tyr ha esperado bastante ¿Qué? Gente O sea... ¿Qué? Sé lo que tengo que hacer para salir de esta línea temporal Y sé lo que tengo que hacer para salvar a los míos Me están diciendo que esta Alisandre Alternativa Como hizo en su época Garrosh Puede volver a nuestra línea temporal Línea alternativa nuestra Y ayudar a su... Aquí lo significativo son dos cosas Uno Vale, me habéis convencido Os tengo a todos parados Pero vosotros, ayúte a jalarme Me habéis convencido Venga Te doy un disco tan poderoso como el de Tyr Y yo me voy ¿Me habéis convencido? Ridículo Me parece bastante ridículo Pero Por otro lado Tenemos otro hilo abierto Otra cosita toda pincelada De otro personaje Alternativo Porque en nuestra Alisandre está la muerta La hemos matado La hemos matado a nosotros Que puede ayudar a mi pueblo Muy interesante eso, gente Hay que dejarlo apuntado en las cosas que pueden venir en el futuro Ahí he vuelto con el disco Por cierto Por cierto Hemos vuelto con el disco, cierto es Me alegro que la ya es... Me alegro de lo que hayas logrado, Hasma Tenemos el disco La escama de plata Y el nuevo cuerpo de Tyr Hora de traerlo de vuelta Por cierto Alextra está hasta aquí Y Coranos Entrega el disco Ha recuperado el disco Ha recuperado el disco Bien Por fin podremos despertar a Tyr Debemos colocar el disco en la consola Para que pueda armonizarse con la escama de plata Y con Tyr Creo que debemos hacer los honores Hasma Introduce el disco de Tyr en la consola Tiránica Te hallas sobre la cúspide del destino Let's go Voy a llorar Me alegro de donde viene No 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 ¿Está...? ¡Alextraza! ¡North Dorm! ¡Bienvenido de nuevo, amigo! Tyr, gente, Tyr está aquí. O sea, me diráis lo que me diráis de la expansión. Pero para ser druida esta expansión, para ser paladín esta expansión, para ser... Hay un lore muy profundo de las clases. Esto significa mucho para todo. No lo puedo creer. Tyr está con nosotros una vez más. No me lo puedo creer. Gracias, Hasmán. Preservemos el camino correcto. Eh... A ver, ¿qué es? Recuerdos grabados de lado. ¿Esto qué es? Vamos con discos litánicos para ver los recuerdos grabados. A ver, recuerdo la forja de Tyr. Mira, aquí podemos ver... ...como han ido... ...desarrollándose... ...todas las cinemáticas que hemos visto a lo largo de la cadena de misiones. Qué guapo, gente. Podemos verlo todo, ¿no? Todos lo hemos visto ya en su época, gente. ¿Totas misiones? ¿Y esta es la última? Recuerdos de despertar de Tyr. Correcto. Son las tres últimas, tíos. Qué... chulo. De verdad. Muy, muy chulo. Bueno. Por cierto, ¿puedo hablar con él? ¿Tengo interacción, no? Vale. Un reencuentro... ...eh... ...tirtánico. Es increíble que volvamos a estar con nuestro amigo después de miles de años. Han pasado tantas cosas desde la última vez. El mundo ha cambiado. Perdimos a Tyr mucho antes del hendimiento. Pero ya habrá tiempo para hablar de todo esto. Por ahora disfrutemos de su presencia, Hasman. Quédate con nosotros un rato. Este es el que le dio el poder a todos los dragones aspectos. Escucha la conversación entre Tyr y los aspectos, gente. ¿Lady? ¿Cuánto tiempo he dormido? Mucho, Tyr. Demasiado. No has cambiado a la extraza. Ni tú, Nozdormu. ¿Y qué hay del resto de los aspectos? El tiempo no nos ha tratado bien a todos. Uff. Pero los nuevos aspectos han ocupado su lugar. Entonces, habéis sufrido en mi ausencia. ¿Por eso me habéis reforjado? Al principio, sí. Pero te unes a nosotros en tiempos de paz y amistad. De no ser por nuestros nuevos aliados, el Capitán Travar y la Guardia de Tyr. Te habríamos perdido para siempre. Eh... La Guardia de Tyr ha seguido tu ejemplo durante siglos. Sería un honor que te quedaras y hablases con nosotros en nuestro cuartel general. Vamos, Tyr. Tenemos mucho que contarte. ¿Estaré arriba? No puedo creer que hayamos llegado a este momento, Hasman. Tras tantos años sirviendo a la Guardia de Tyr y haber visto venir a quienes custodiaban su tumba, ahora tanto él como la Guardia han vuelto. Y aquí tenemos las escapacidades. Tiempo para procesar. Tyr ha vuelto después de milenios. Ni siquiera me he parado a contarlos. Su mundo ha cambiado mucho más de lo que podemos imaginar. Tendrá muchas preguntas y necesitará respuestas. Mientras tanto la Guardia de Tyr solo desea hablar con él y el reposo de Tyr parece el lugar perfecto para darle tiempo de responder a nuestras preguntas y a nosotros de procesar sus respuestas. ¿Te importaría pedirle que se reúne ahí con nosotros? ¿Tengo que hablar yo? Ah, bueno. Seguimos, vale. Y se nos haría un honor para la Guardia de Tyr que te reúnes con ellos en su puesto de mando. Sin duda, Hasman. Os debo a ti y a la Guardia de Tyr mi restauración. Me encantaría acompañarte, trabarte. Te sigo. Excelente, Guardia de Tyr. Seguidme. Cuando tu regreso en los demás aspectos hablaremos de pronto, camarada. ¿Y cómo va a subir Tyr? Tyr, gente. Tyr. Tyr. ¿Tienen la misma forma de andar? Estamos unidos. Desaparecerán, entiendo yo, ¿no? Sí, desaparecen. Bueno, pues nos vamos por allá, gente. Ahí está Tyr. Ahí está Tyr. Recuerdo ver a Tyr en los cuadros de la catedral de Strandhall. Hasta ahora solo he vivido en nuestra leyenda. Pero verlo aquí, estas representaciones palidecen en comparación. Me cuesta encontrar palabras, Hasman. Hay tanto que podamos hacer y tenemos que agradecerle de nada. Tyr, todos hemos dedicado nuestras vidas a servirte a ti y a tu recuerdo. Tengo que preguntárselo. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito, reanudar la misión de los titanes. Disculpa. ¿Dónde están los Bricul? Existen, pero somos nosotros. No, pero somos nosotros. Yo que soy un humano, descendí de ellos. Muchas razas conviven en Azeroth y en la guardia de Tyr. Sí, veo que tienes un troll en tus filas y... No, laxii, un Draenei. Me parece que tengo mucho que aprender. Ese será mi propósito, pues. Vosotros seréis mis guías. Sí, sería un honor. Claro, es que... Fijaos donde dejó él a Azeroth. O sea... Son descendientes... Lo primero que eran fueron los... Troll... Fueron Air Force... Hostia, es que ya la cronología se me escapa tantísimo, gente. Es increíble poder hablar con Tyr. Tenemos muchas cosas que contarle. Y sé que todos... Que todos queremos hacerle muchísimas preguntas. Gracias por hacer lo posible, Hasmar. La guardia de Tyr. ¿Me compensa? De la guardia de Tyr. Hostia, este... Este título, gente. Para un paladín. O sea... A ver... ¿Dónde está? Eh... ¿No va en orden? Joder... No va en orden. Pues... La luz del alba. Voy a buscar un D. El anochecer. Sí, de la guardia de ayer, lo de la guardia de Tyr. Sí, sí, está en orden. De Ogrimar. Es grandísimo. Bueno, no tenemos mucho más contenido, gente. Creo que se queda aquí. ¿Vamos a hablar con él? Vale. Muy bueno esto, tío. ¿Qué necesitas saber, mi jazmán? Vi tu batalla contra... ¿Os acordáis? Contra... Siempre lo dejaré por ahí arriba en el enlace, gente. Contra Zakak. ¿Crees que por fin hemos liberado del Imperio Negro? Creo que mi victoria fue decisiva, pero las fuerzas del Imperio Negro siempre están al acecho. Y estoy seguro de que en los futuros nos depararán más batallas. La guardia de Tyr y yo estamos listos para enfrentarnos a sus hordas ahí donde aparezca. ¿Qué puedes decirme sobre los titanes? Los titanes son seres de una sabiduría inconmensurable. Nos potencian a nosotros los guardianes para luchar contra el caos. Como resultado, son responsables de muchas cosas buenas de la existencia. No obstante, incluso como guardián, no tenía ni idea de su objetivo final. Ni siquiera soy capaz de concebirlo. Siempre lo serviré, pero me temo que no puedo contarte mucho más de lo que ya sabes. Nunca sabes el plan del plan del plan, gente. ¿Puedes hablarme de las antiguas batallas que has librado? He participado en muchas batallas gloriosas, Hasmán. Luché con mis hermanos contra el Imperio Negro que gobernó Azeroth en su momento. Luché contra el señor elemental Ragnaros junto al principal designado Odín. Junto al principal designado Odín. Odín ya lo hemos visto. Con la ayuda de los protodragones inteligentes luché contra Galakrón. Ahí fue cuando perdí la mano. La mano al tir. Mi última guerra fue contra el guardián Loken y sus fuerzas cuando nos traicionó. Ya conocemos el desenlace de esa batalla. He estado presente en muchas batallas como instrumento de guerra. Hablemos de más cosas agradables. Vale, no tengo nada más. A ver lo que dice esta gente. Gracias por tu ayuda en este viaje, Hasmán. Qué momento tan emocionante para el mundo. Un guardián de los titanes vuelve a estar con nosotros. Estoy deseando ver cómo evoluciona Azeroth ahora que Tyr vuelve a caminar con nosotros. Lo siento. Espero haberte ayudado. La orden de Ascua nunca mencionaba a Tyr, pero el armamento de plata que usaba en su lucha contra los Druids me recordaba la mano de plata de Tyr. Ahora me pregunto si existe alguna conexión. Tal vez siempre me enseñaron a buscar el amanecer. Incluso en las partes más oscuras de Druids Bar, un rayo de luz es lo único que falta para alejarle de las sombras. Y eso es Tyr, una luz en la oscuridad. ¿Qué? ¿No te impresiona mi brillante personalidad? Ha seguido los pasos de la gran madre Torcali durante toda mi vida. Bulenei ha seguido a su naru primigenio durante mucho más tiempo. Venimos de creencias muy diferentes, pero compartimos un estrecho vínculo que nace de seguir nueva fe. Me quedo mucho para aprender de Bulenei, de mis compañeros de la obra de Tyr y por supuesto del propio Tyr. Que el sacrificio de Tyr no haya sido en vano. Estudio, práctica, disciplina. Siempre hay que esforzarse para mejorar. Le pregunté a Tyr qué errores pensaba corregir primero en este mundo. El caos de Enrasga Norte, las Islas Abrutas, Coelzaras... Su respuesta me sorprendió. Dijo que debía poner en orden su propia mente y aprender sobre este nuevo mundo antes de inmiscuirse en él. Es que no sabe cómo pasa y cómo se han movido los diferentes personajes a lo largo del tablero. Tiene lógica, supongo. Perdón. Aunque resulta algo decepcionante. Esperaba que tuviera todas las respuestas, pero quizás sea... Perdí demasiado. Acaba de pensarse. Recuerda ver a Tyr en los cuadros de la cadena. Esto lo hemos visto. Bueno, vamos a ver, Coelenos. Mi guardia continúa. Me alegro mucho de volver a ver al guardia en Tyr. Han pasado miles de años desde sus labores en Tyr Hall. Fue él quien nos forjó. Me pregunto si forjará nuevas vigías. Confía en las artes de Arrestraza. Friak ha sido derrotado. El árbol está a salvo. Spoiler. Los aspectos han recuperado su poder y nuestro amigo... Spoiler. Ha vuelto. No puedo recordar cuál fue la última vez que... Mega hiper spoiler, gente. Lo que acaba de contar. Bueno. Tenemos también las escamas blancas de nuestros Dracos. Y ya con esto, gente, lo vamos a ir dejando. Vamos a ver cómo se verían todos los Dracos con las escamas blancas. Gracias a este... A esta visión. Y lo dejaríamos por aquí, gente. Y lo dejaríamos por aquí. Así que quiero verlo. Vamos a ver la otra formación. A ver, a ver. Color de la piel. Blanquecina. Ahí la tenemos. Vamos. Vamos a verlas todas, gente. Cómo quedaría. Me recuerda mucho, gente. Me recuerda mucho. Me recuerda mucho a este blanco, gente. A este blanco. A este coleccionista. Me recuerda mucho a ese tipo de blanco. Porque no es un blanco... No sé. Lo veo un blanco de perla. Un blanco... Un blanco... Un blanco baterial. No un blanco piel. No sé. Me recuerda mucho a ese tipo de blanquecina. Voy a ponerme el mío. Me lo voy a poner blanco, gente. Mola mil, gente. Esto mola muchísimo. Mola mil en blanco, tío. Qué guapo. Está muy chulo. Vamos a verlo. Olen muchos todos en blanco, eh. ¿Este también se puede en blanco? No, este no se puede en blanco, lógicamente. Este a mí. Este tampoco lo tenemos en blanco, lógicamente. Esto lo tenemos en la edición coleccionista. Y este sí. No, no lo tenemos, gente. No tenemos tampoco este color en blanco, así. Bueno, vamos a aceptar todo. Vamos a aceptarlo todo. Y ahí tenemos nuestro dragoncito blanco. Que mola un puñado. Bueno, gente. Pues hasta aquí de momento la misión. No tenemos mucho más ya que añadir de momento. Iremos haciéndolo... No os preocupéis porque iremos haciendo lavanda cuando vaya pudiendo. Hemos hecho un mega espiral ahí, pero bueno. Y daremos, lógicamente, lo que nos queda de esa misión. Y... La misión de los lores de lavanda. Y, lógicamente, esta misión que tenemos por aquí. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Tir ha vuelto con nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao.